Hola, mi nombre es Gilbert Ruiz, yo soy realizador audiovisual También soy fotógrafo Y hago una cuestión de animación que se llama Motion Graphics Que combina la fotografía, la ilustración Puedo animar un logo Y también los muñecos que ustedes quieran A nivel de fotografía ofrezco mis servicios para eventos sociales Para fotografía de producto y alimentos La importancia del arte audiovisual radica en que nos deja un documento, un testimonio Para la historia futura, para que todo el folclor, toda la cultura Permanezca y no perezca en el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!